bien chicos vamos a trabajar la ecuación cuadrática o de segundo grado recuerda que una ecuación cuadrática o de segundo grado es aquella que está compuesta por un término un coeficiente que está al lado de una incógnita y esa incógnita está elevado a la 2 siempre el primer término debe estar elevado a la 2 el segundo término debe contener una incógnita que va a estar elevado a la 1 fíjate que está aquí y el tercer término debe ser simplemente un número siempre una ecuación cuadrática debe estar igualada a cero si esa ecuación cuadrática no está elevado a las no está igualada a la cero no se puede resolver y hay que buscar la manera de que se iguale a cero entonces hay dos maneras que vamos que se con básicas con que se pueden resolver una ecuación cuadrática por la fórmula general que es la que vamos a aplicar en este vídeo y por caso de factorización que se da cuando estamos viendo los los 10 casos de factorización entonces nos dan una un ejercicio en él dice resolver la ecuación 3x elevado a la 2 menos 10 x más 3 igual a cero entonces cumple con cada una de esas condiciones vamos a identificar y es el primer paso los valores de a b y c para luego emplearlo en la fórmula general entonces vamos a plantear aquí a b y c de dónde vamos a sacar los valores de a b y c como su ecuación lo indica el valor de a es el primer valor que está como un coeficiente de x elevado a la 2 en esta ecuación el primer valor que está como un coeficiente de x elevado a la 2 es 3 por lo tanto ese sería a cuál sería b b sería el coeficiente del segundo término el segundo término es menos 10 x recuerda que siempre debes emplear los signos si no te daría un caos y al final es el ejercicio estaría malo el tercer término sería el valor de c fíjate que en este caso es 3 supongamos que tú tienes aquí ya tengo los tres primeros valores pero vamos a pausar un momento supongamos que tú tienes 5 x elevado a la 2 más 3 x igual a 0 supongamos que tú tienes eso tú ya identifica que el primer término que sería a es 5 el segundo término que sería b es 3 pero como no hay más nada se supone que el término c en este caso sería 0 y no precisamente por este 0 sino porque aquí a su lado no hay nada por ende se identifica que el valor de c es igual a 0 eso es para cuando tengamos un ejercicio con esa característica entonces ya cuando identificamos o cuando identifiquemos los valores de los coeficientes a b y c vamos a reemplazarlo en la fórmula general la fórmula general en la que les compartí aquí y cada uno de esos términos vamos a encerrarlos dentro de un paréntesis entonces me dice la fórmula menos este menos es de la fórmula así que se colocan menos ve cuánto vale ve ve vale menos 10 entonces vamos a encerrar entre paréntesis el menos 10 te dicen más o menos colocas más o menos raíz de b elevado a la 2 entonces va a coger el término o el valor de b que en este caso es menos 10 entre paréntesis y te dice lo elevas al cuadrado entonces lo elevamos al cuadrado menos 4 ese 4 siempre va siempre va a ir multiplicado por el valor de a y el valor de b a vale 3 y c perdón y c vale 3 entonces colocamos el valor de a y el valor de c y cerramos paréntesis bien como denominador te dice vas a multiplicar 2 por el valor de a el valor de a cuánto vale vale 3 entonces vas a colocar 2 multiplicado por a que en este caso es el mismo 3 luego que tú hayas planteado la ecuación en la fórmula general la debe resolver por pasos el primer paso sería resolver esta parte luego primero lo que está dentro de la raíz que hacemos luego sacamos su raíz y hacemos la operación de arriba y por último dividimos entonces vamos con el primer paso vamos a resolver este paréntesis si lo hay si no lo hay ya sería un poco más fácil entonces hasta el momento menos por menos te da más cierto entonces esto sería aquí 10 positivo rompimos el primer paréntesis te dice más o menos abre nuevamente la raíz y resuelves lo siguiente menos 10 elevado a la 2 quiere decir que tienes que multiplicar menos 10 por menos 10 como es un signo negativo un número con un signo negativo todo número con signo negativo o todo número negativo elevado a un número par te va a dar su potencia positiva entonces en ese caso tendríamos menos 10 por menos 10 sería 100 positivo aquí tendríamos 100 positivo menos la multiplicación de este por este por este que te daría cuánto 4 por 3 12 y 12 por 3 serían 36 entonces aquí el valor sería 36 y en el denominador se puede multiplicar enseguida 2 por 3 que te va a dar vamos a restar ahora lo que está dentro de la raíz y el resto va a quedar igual por el momento x igual a 10 más o menos 10 más o menos 10 más o menos raíz de 100 menos 36 que me daría 64 todo eso sobre 6 sacamos la raíz a 64 y por el momento todo va a quedar igual 10 más o menos raíz de 64 sería 8 raíz cuadrada de 64 es 8 sobre 6 cuando lleguemos a este punto hay que tener en cuenta que se van a dar dos soluciones por eso el más o menos uno que va a ser positivo uno que vamos a realizarlo cuando este valor de aquí es positivo y otro que vamos a realizarlo cuando el valor de aquí va a ser negativo entonces vamos a llamar este primer paso x sub 1 igual a 10 cuando es positivo más 8 sobre 6 y vamos a llamar el segundo paso de ahí vas un momento aquí el segundo paso va a ser cuando este signo es negativo entonces aquí hacemos lo siguiente x sub 2 igual a 10 menos 8 sobre 6 bien al realizar esa operación vamos a tener el valor 10 más 8 serían 18 sobre 6 18 entre 6 es igual a 3 positivo lo que me quiere decir que el valor de x sub 1 es 3 positivo y esta es la primera solución cierto vamos a realizar el que está al lado x sub 2 es igual a 10 menos 8 10 menos 8 cuánto sería 2 aquí me daría 2 sobre 6 y a esos se le puede sacar mitad mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3 siempre recuerda que si puedes simplificar hazlo hasta donde se pueda nunca te quedes con los valores grandes entonces el segundo valor o la segunda solución sería 1 sobre 3 y hasta aquí llega el ejercicio es un ejercicio de una ecuación cuadrática que tiene dos posibles soluciones x sub 1 es igual a 3 y x sub 2 esto aquí sería pequeño x sub 2 es igual a un tercio hasta ahí llega el ejercicio a estas soluciones también se les conoce como raíces o ceros de la ecuación vamos a ver el siguiente vídeo que es cuando lo vamos a resolver por factorización x sub 2